Vamos a escuchar a Matías Lámense que habló hace un ratito nada más en exclusiva con Pelota al Piso obviamente sobre la actualidad de San Lorenzo que el domingo a las 6 menos cuarto recibe al huracán de Antonio Mohamed comienza la Copa Superliga Siempre cuando las cosas no salen hay errores compartidos, que todos tenemos una cuota aparte de responsabilidad pero también es cierto que veníamos sufriendo y nosotros consideramos que en alguna medida era injusto que habíamos hecho las cosas bien, que habíamos traído un técnico que era por ahí el mejor técnico que podíamos haber traído, era el que teníamos ganas de tener creíamos que habíamos hecho un buen mercado de pases, creíamos que teníamos material para estar en otro lugar en la tabla de posiciones y demás e increíblemente durante mucho tiempo, durante muchos partidos no se nos daban los resultados así que bueno, estar primeros en la Copa Libertadores con muy buena perspectiva de clasificar octavos y el hecho de haber ganado partidos importantes contra rebeldes muy difíciles como lo son Palmeiras como lo fue Junior, como lo fue Melgar la verdad que todo nos da un poco más de tranquilidad y hace que podamos trabajar mejor y seguramente nos cambie el semblante de la cara, como decís vos